Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza cesa me querés Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero no más Vete olvidando eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Veando tú! Tiene la verdad, nadie es perfecto y tú lo verás ¡Veando tú! Tiene la verdad, nadie es perfecto y tú lo verás Y que Dios me daña